El nombre de la Universidad del Magdalena vuelve a figurar en la esfera nacional tras conocerse los resultados del Índice Departamental de Competitividad 2023, donde se destacó por aportar cifras favorables para el Magdalena gracias a sus políticas de inclusión que van en pro de superar los retos territoriales. Resaltar esa labor que viene haciendo el Consejo Privada de Competitividad y muchos miembros que encuentran en este mecanismo una manera de poder comparar las regiones a la luz de ciertos indicadores. El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, autores del informe, destacaron al programa Talento Magdalena de la Alma Mater como una buena práctica que contribuye al pilar educación superior y formación para el trabajo. Yo creo que es muy importante ese reconocimiento que el programa Talento Magdalena de la Universidad del Magdalena favoreció para que pudiéramos como departamento dar un salto importante, le permita al departamento avanzar en materia de formación, en materia de educación superior, brindándoles oportunidad a los jóvenes de escasos recursos que históricamente han sido excluidos. Este índice, compuesto por 108 indicadores provenientes de fuentes oficiales, proporciona un diagnóstico del estado competitivo de los 32 departamentos de Colombia y el Distrito Capital como información útil para que los gobiernos locales analicen las dinámicas territoriales. La vida de muchos se ha transformado a través de este programa y esperamos que este programa siga dándole oportunidad a muchos jóvenes, a muchos, digamos, magdaleneses. Talento Magdalena ha sido clave en el incremento del índice de competitividad del departamento al expandir la cobertura de formación universitaria a municipios que durante mucho tiempo estuvieron rezagados. Sin duda, un caso de éxito en educación superior en Colombia. Seguiremos trabajando de manera mancomunada para avanzar no solamente en estos pilares que hoy se miden y se comparan, sino también en generar, por qué no decirlo, una mayor riqueza y un mayor bienestar en los miles de Magdalena y Samaria que en estos momentos lo necesitan. Aún más incluyente e innovadora. ¡Gracias!